Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 28 de julio se ha disputado el Gran Premio de Bélgica de la actual temporada 2024 de Fórmula 1 y, bueno, como sabemos, ya fue la última competencia de Fórmula 1 luego del parón veraniego que ahora va a venir en Europa para todo el mundo de la Fórmula 1, precisamente. Bueno, como todos sabemos, finalmente el ganador fue el británico del equipo Mercedes, George Russell, que, bueno, ganó la carrera pero terminó descalificado debido a una irregularidad técnica, debido a que el auto pesaba menos de lo permitido. Bueno, así que la victoria fue para el otro piloto británico del equipo Mercedes, selecta campeón mundial, Lewis Hamilton, y con esto sube al segundo lugar el australiano del equipo McLaren, Oscar Piastri, que había terminado tercero y asciende hasta la tercera ubicación del podio, el Monegasco Charles Leclerc, que terminó cuarto, precisamente. Y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, como todos sabemos, también el único abandono que ocurrió, el único abandono que ocurrió fue el del chino Wanjusou, del equipo, del equipo Sauber, y, bueno, y con esto finalmente termina la, esta primera etapa, o quiero decir, termina esta primera mitad de la actual temporada 2024 de Fórmula 1, porque, ¿no?, porque, como sabemos, se van a tomar un descanso, ahora se van a tomar un descanso de vacaciones de verano para agosto hasta finales de este mes que está a punto de empezar, cuando sea el Gran Premio de Holanda en Sandborg, precisamente. Bueno, y, bueno, y con esto, y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.